Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus manos, guíame en tu caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a orar, hazme transparente, lléname de paz. Gracias madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias madre mía, por abrir mi corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Hermanos y hermanas, gloria a Dios en el cielo, un domingo más, 9 de octubre. Y estamos súper contentos de alabar a nuestro Señor, ¿verdad? Así es que si tú estás contento por estar en esta Santa Misa, te pido que pongas una carita feliz en la Eucaristía y que la pases por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, que la compartas por mensajito. Lo importante es que más personas estemos en la Santa Misa, ¿verdad? Así es que manda el link en lo que comenzamos e invocamos el dulce nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados. Sobre todo de las veces que en esta semana nos llenamos de enojo, de coraje. Entonces, pidamosle perdón al Señor por esta semana, cuando tal vez hicimos un berrinchito, cuando tal vez no actuamos con caridad, cuando nos faltó paciencia, cuando nos volvimos gruñones, pidamosle perdón al Señor. Tómate unos momentitos. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga infinita misericordia de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cantar en gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Hermano, hermana, vamos a presentarle al Señor nuestras intenciones. Acuérdate que Dios todo lo puede. Si tienes alguna intención o conoces a alguien que necesite un milagro de Dios, escribe la intención debajo de este altar en los comentarios. Gloria al Dios en el cielo. Ojalá y todos ustedes tengan alguna intención para que esta Eucaristía se llene de peticiones a Dios nuestro Señor. Oremos, le pedimos Señor que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de tal manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, siéntense por favor. Vamos a escuchar con gozo y alegría en el Espíritu Santo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Presten mucha atención porque va a haber preguntas. Claro que sí. Primera lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Nahamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo le contestó, Juro por el Señor en cuya presencia estoy que no aceptaré nada. Y por más que Nahamán insista, Eliseo no aceptó nada. Entonces Nahamán le dijo, Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar en un par de mulas. Lo usaré para construir un altar al Señor tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer mis sacrificios. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial 97 vamos a cantar jubilosos. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria a todos. El Señor nos ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda que siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. Para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación. Y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Den gracias siempre unidos a Cristo Jesús. Pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, gloria a Dios en el cielo. Hoy es un día muy especial. Fíjate que ayer me dormí rezando el Santo Rosario con una persona enfermita de cáncer. Me escribieron a su WhatsApp. Ella está en el hospital recibiendo radioterapia, me parece. Y su deseo era rezar el Rosario. Yo le dije, después de que le llamé, ¿y podemos rezarlo juntos? Y me dijo que sí, la verdad, sentí muy bonito rezar con ella, ¿verdad? Ojalá y ustedes también algún día, si tienen la oportunidad, recen el Rosario. Aunque sea por teléfono como yo, ¿verdad? Pero récenlo con alguien que necesite. No saben cómo se llena el corazón de alegría y la Virgen María sin duda nos ayuda. Pero bueno, vamos ahora sí a la primera lectura. Se nos dice que Nahamán, un famoso soldado muy famoso de Siria, le hizo caso a Eliseo porque tenía lepra y se bañó nueve veces en el río, ¿verdad? Imagínense, perdón, siete veces en el río. Y quedó completamente curado. Desde luego, la reacción de Nahamán era darle mucho dinero, oro, plata, perlas, esmeraldas, topacios a Eliseo. Pero Eliseo le dice, te juro por Dios que no voy a aceptar nada. Hermanos y hermanas, los verdaderos hombres de Dios no hacen las cosas por dinero. Tú te podrás dar cuenta en algún sacerdote de tu pueblo, en alguna religiosa, que todo lo hacen gratuitamente. De hecho, conozco a un sacerdote cuyo nombre no voy a decir para no balconearlo, pero este sacerdote vive muy humildemente. Yo lo conocí y fue muy curioso porque a mí me invitaron a una fiesta patronal en cuyo pueblo él es párroco. Y cuando iba de camino, nos encontramos con un cochecito que estaba descompuesto y le salía el humo por acá. Era un coche bien viejecito, ¿verdad? A nosotros nos sorprendió y dijimos, pues vamos a ayudar, yo creo que ocupa un poquillo. Nos estacionamos y ¿qué creen? ¡Que eres sacerdote! Iba, venía de otro lugar de hacer misa y iba también, pues desde luego a la misa principal del pueblo. Pero tenía un auto tan viejito, tan viejito, que se le descompuso. Como pudimos, le ayudamos, llegaron después los ministros y nos fuimos todos a la iglesia. Y me sorprendió este sacerdote. Vive muy humildemente y siempre ayuda a las personas. Cuando estábamos después allí en la comida, nos invitaron por allá a comer muy sabroso, ¿verdad? Este, se acercó, tocaron la puerta y era una persona que decía que si podían ayudarle para su medicina. Y el padre no dudó en sacar las limosnas y darle a esas personas para su medicina. Hermanos y hermanas, de veras que hay hombres de Dios, como lo es Eliseo, que todo lo hacen por ayudar, por amor y no para enriquecerse. Ojalá y todos nosotros, empezando yo como sacerdote, pero tú también lo hagas todo gratuitamente por tu familia. Si tienes dinero y alguien te pide prestado, pues ayúdale y no busques necesariamente ser un agiotista y ganar muchos intereses, sino hazlo gratuitamente. Porque así como Dios nos da la vida gratuitamente, así nosotros debemos de ayudar. ¿Quién dice? Amén conmigo. Y bueno, vamos a seguir, ¿verdad? En la segunda lectura, San Pablo escribe a Timoteo. San Pablo sigue en la cárcel, ¿verdad? Y fíjense qué bonito, dice, sufro cadenas por el Evangelio, como un malhechor. Hermano y hermana, San Pablo fue preso por predicar el Evangelio. Y muchos de nosotros, a lo mejor tú, eres también presa de la crítica, presa de la incomprensión al estar cerca de Jesús. ¿Cuántas señoras tienen que esconderse de su esposo para rezar el rosario, para escaparse a la iglesia? ¿Cuántas señoras, cuántas personas que ayudan en la iglesia tienen que aguantar las burlas de sus familiares y amigos porque están ayudando en la parroquia? ¿Cuántos de ustedes son criticados por sus hijos mismos que les dicen, ¿pa' qué vas tanto a misa? ¿Pa' qué te confiesas con un sacerdote humano? No, hermanos y hermanas, así como tú sufres, San Pablo sufrió. Y ojalá y ese sufrimiento, en vez de convertirse en algo malo, se convierta en algo hermoso, en un sacrificio para Dios. Yo me acuerdo de una señora viejecita, por cierto, ya allá en Yucatán, en el pueblo de Shunyá. Me acuerdo que ella decía, padre, pues yo me vengo a escondidas de mi esposo porque no me deja venir a la iglesia, ¿verdad? Él piensa que yo ando con los sacerdotes, pero cuando él me está regañando porque vengo a la iglesia, yo me rezo un Padre Nuestro para tener paz. Ojalá y ustedes también recen un Padre Nuestro cuando los estén criticando por seguir a Jesús. Porque, pues sí es cierto, es verdad que por Jesús se sufre mucho, ¿verdad? Dice San Pablo, sobrellevo todo por Dios, ¿verdad? Por la salvación y por la gloria eterna. Si morimos con Jesús, viviremos con Jesús. Aquellos que se sacrifican con Cristo gozarán de su resurrección. Y aquí les quiero dar un mensaje, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que el paraíso existe. Si tú crees que el cielo existe, regálame una estrellita aquí debajo en los comentarios. Hay muchas personas que creo que ya no creen en la vida eterna. El otro día me encontré con un joven, creo que un niño, tendría 8 o 10 años, y me decía, ¿usted todavía cree en la vida eterna? Y yo dije, claro que sí. Y él me dijo, no padre, somos como las computadoras, nos morimos y ya. ¡Qué cosa tan terrible! Hermanos y hermanas, la vida eterna sí existe. Si morimos con Cristo, viviremos con Cristo. ¿Quién cree en la vida eterna? Ponga una estrellita aquí debajo. Dice, si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si estamos cerca de Jesús, vamos a tener cosas maravillosas, vamos a reinar con Él en la vida eterna. Ahora, si lo negamos, Él nos negará. Fíjense, qué cosas tan impresionantes. A mí todavía, me acuerdo, se los he contado ya como 10 veces, no supero el trauma. Un amigo mío cercano, muy religioso, una vez me llevó a conocer su trabajo. Y me dijo, padre, pero no digas que eres sacerdote y no digas que yo creo en Dios. Se me hizo tan terrible. Negar a nuestro Señor, pues sí, tenía un trabajo muy importante, en una zona muy importante, en una empresa muy importante, pero negaba a Jesús, negaba la cruz de su parroquia. Hermanos y hermanas, qué tristeza que haya personas que nieguen su fe en Cristo Jesús. Qué tristeza. Luego dice San Pablo, si somos infieles, Él permanecerá fiel. Hablando de infidelidad, hermanos, les quisiera compartir que de las cosas que más desgarran mi alma, es cuando llega alguien llorando y me dice, padre, ¿qué voy a hacer? Mi esposo me fue infiel. Mi esposa me fue infiel. Hermanos y hermanas, qué cosas tan terribles que desgarran el corazón. Yo los quiero invitar en este día, por favor, anímense a ser fieles. No dejen que su matrimonio se destruya por la infidelidad. Yo me acuerdo que un señor que fue infiel y que su familia se desbarató, bien feo, me decía llorando, padre, fue solo una vez, un ratito. Pues sí, una vez y un ratito y todo se acaba. Cuidémonos de la infidelidad. Por favor, cuidémonos. En el nombre de Jesús, cuida a tu familia. Pasando al santo evangelio, escuchamos que Jesús se encuentra con diez leprosos que le decían, Jesús, ten misericordia de nosotros. Diez leprosos, ¿verdad? Y Jesús cura a esos diez leprosos. Pero fíjense lo que son las cosas. De los diez que Jesús curó, solo uno regresó a darle las gracias. Hermanos y hermanas, hay veces que somos bien ingratos. Hay veces que estamos en la iglesia cuando tenemos el agua hasta acá arriba, que nos estamos ahogando. Gloria a Dios. Para eso está la iglesia de Jesús. Pero después no abandones a Cristo. Hay personas que solo van un momento y después nunca regresan. Ojalá y tú te animes a estar con Jesús siempre. Y no seas como estos nueve que recibieron el milagro y Santa María ya nadie los vio. No, hermanos y hermanas. Hay que ser agradecidos con Jesús. Y fíjate, en el evangelio de hoy se nos narra que el agradecido fue un samaritano, fue un extranjero. Hermanos y hermanas, ¡Qué tristeza cuando nosotros no amamos a los inmigrantes! Jesús nos lo pone de ejemplo. Solo un extranjero vino a alabarme. Yo me pongo a pensar en muchas parroquias de Estados Unidos que están llenas de gente hispana. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! Aunque los sacerdotes, no muchos, a hablar inglés, se esfuerzan por ayudar a los paisanos. ¡Gloria a Dios en el cielo! Pero, hermanos y hermanas, nosotros valemos mucho. Los inmigrantes valen mucho, con papeles o sin papeles. Ojalá y tú, si ves a un migrante, lo apoyes. Porque tal vez ese migrante es el único que le da gracias a Dios. Y gracias a la oración de ese inmigrante, el mundo está de pie gracias a esa oración. Así es que, hermano y hermana, apoyémonos entre nosotros. Y bueno, hermanos y hermanas, vamos a continuar con nuestra profesión de fe. Pónganse todos de pie. Renuncian ustedes a Satanás, sí renuncio. Renuncian ustedes a todas sus obras, sí renuncio. Renuncian a todas sus seducciones, sí renuncio. Y ahora, ¿creen en un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó, y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la comunión de los santos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar. Oración Universal Oremos, hermanos, con plena confianza en el amor de nuestro Señor, por toda la humanidad y por todas las intenciones que la Iglesia disperse en el mundo, continuamente le presenta a Jesús, y juntos digamos, te lo pedimos Señor. Para que Dios conceda fortaleza a los cristianos perseguidos, a causa de su labor evangelizadora, que estos valientes testimonios de fe sean modelos de discipulado. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Para que Dios conceda prudencia, sabiduría y honradez a quienes se les ha confiado un puesto de autoridad, y que nosotros, que hoy celebramos, no fomentemos el desorden social y la corrupción. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Por todos los hombres y las mujeres, que diariamente se esfuerzan en realizar su trabajo con diligencia y honestidad, para que por su buen ejemplo, muchos se conviertan en sus malas inclinaciones. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Por nuestros familiares, amigos y conocidos, que se confían a nuestras oraciones, para que reciban abundantes bendiciones de Dios, y por medio de estas, sus vidas sean renovadas. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Y quiero pedir de manera muy especial también, por todos los jóvenes, para que crean en la familia, para que crean en el matrimonio, para que consigan realmente parejas estables, en donde sean felices, para toda la vida. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu iglesia, y concédenos las gracias, que sabes que necesitamos, para continuar siendo para nuestros hermanos, una mano generosa y un corazón atento, en remediar los sufrimientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar, vamos a presentarle al Señor, el pan y el vino. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y el trabajo del hombre que ahora te presentamos. Él será para nosotros alimento de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que ahora te presentamos. Él será para nosotros, de vida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Nos ponemos de pie. Hagamos oración, hermanos y hermanas, para que esta Santa Misa sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles que están reunidos en esta Santa Misa, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios es justo y necesario, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder, no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza, con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio, en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Les voy a pedir que nos pongamos en rodillas, en este momento en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, oh médico man todos de él, porque esto es mi cuerpo, que seré entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo con todo mi corazón. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cais, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo con todo mi corazón. Hermanos y hermanas, alégrense, con nosotros está Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre misericordioso, de nuestros hermanos difuntos, especialmente por aquellos difuntos, por quienes tú ofreces, esta Santa Misa. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y permite que gocen de la resurrección y de la vida eterna. Ten misericordia de todos nosotros que estamos en esta Santa Misa, en la parroquia digital, para que junto con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios. Cantemos con júbilo y alegría. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a regalar, les invito a que regalemos este Padre Nuestro. Si tú aceptas regalar esta oración, ponme por favor un corazoncito en los comentarios. Vamos a ofrecer este Padre Nuestro por todas las personas que tienen cáncer. Si tú regalas este Padre Nuestro por las personas enfermitas de cáncer, dame un corazón en los comentarios. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Dense como hermanos, un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es Cristo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos puede aliviar nuestros sufrimientos, el que puede hacer que vivamos sin rencor, sin temor, con libertad. Este es el Cordero de Dios, que dio su vida por todos nosotros, y que nos invita a la salvación. Dichosos todos aquellos que creen en Él, que se arrepienten de sus pecados, y que se dejan llenar por su amor y por su santa misericordia. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Vamos a todos juntos a hacer nuestra comunión espiritual. Les pido que pongan sus manitas así y repitan después de mí. Buen Pastor, aquí estoy delante de ti. Hoy no te puedo comulgar físicamente, pero espiritualmente ven a mi vida. Tú sabes que necesito de ti. Mi familia necesita de ti. Dame la sanación que me hace falta, Señor, y dame tu fortaleza para no rendirme. Pero sobre todo, ilumine mi mente con la luz de tu Espíritu Santo, para que yo siga adelante con fortaleza y lleno de amor. Ayúdame, Señor, y quédate conmigo. Amén. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, confórtame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, y a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para con tus santos, te alabe y te bendiga, por los siglos, amén, amén. amén. ángeles, ángeles y serafines, ayudadme a bendecir, a Jesús sacramentado, que acabo de recibir, ángeles y serafines, ayudadme a bendecir, a Jesús sacramentado, que acabo de recibir. oremos, oremos, Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de tu naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor, amén, amén, que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes, amén. Hermanos y hermanas, la Santa Misa ha terminado, pero antes de que nos vayamos, vamos a recibir la bendición, ¿verdad?, con el Santísimo Sacramento, vamos a pedirle a nuestro Señor, que se quede con nosotros, ¿verdad?, les voy a pedir, que todos en señal de respeto, nos pongamos de rodillas. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos, a Cristo redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Oremos, nos has dado el pan del cielo, en sí contiene todas las delicias, amado Padre Celestial, en este Sacramento, te has quedado presente, para todos nosotros, permítenos siempre, estar cerca de ti, y visitarte en el Tabernáculo, para compartirte nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Hermanos y hermanas, vamos a recibir la bendición, con Jesús sacramental, quienes puedan levanten sus manos así. Amado Padre Celestial, te pedimos que derrames tu bendición sobre nuestro mundo, para que no nos falte casa, vestido y sustento, que en esta semana Señor, a nadie le falte el alimento de cada día, que a nadie le falte trabajo, que nadie tenga preocupaciones económicas, que todos aprendamos a compartir, para que la riqueza del mundo, ayude a todos tus hijos e hijas. Señor, protege nuestros trabajos, que no nos falten clientes, que siempre tengamos lo suficiente, para poder cuidar de nuestras familias, y que estemos tranquilos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Tú eres sólo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Tú eres sólo mi Dios, mi confianza en ti está. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Somos hermanos, sí, con su vida y su amor. Somos hermanos, sí, somos un corazón. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Nuestras almas, Señor, ya de ti privarán, y por siempre jamás, nunca te abandonarán. Ha venido el Señor, a traernos la paz. Ha venido el Señor, y en nosotros está. Qué bonito, qué bonito, hermano y hermana, gracias por acompañarme en la Santa Misa. Que Dios te bendizca. Despidámonos de Mamita María, diciendo juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y sólo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirnos, les pido que hoy domingo, le den un abrazo grandote a toda su familia. No tengo la bendición de conocerte, pero sabes que rezo por ti. Échenle muchas ganas, y que este domingo sea de amor. Cero discusiones en el nombre de Jesús. Aménse, aménse, quieranse en el nombre del Rey de Reyes, y Señor de los señores. Y por favor, si alguien dice, yo quisiera ir al seminario, quisiera ir a ver cómo es un convento, mándenme un mensaje de WhatsApp a mi celular, y con mucho gozo y alegría les puedo ayudar para que vengan a visitarme, y conozcan en dónde vivo, y a lo mejor le digan al Señor, quiero ser sacerdote, quiero ser religiosa. Que Dios me los bendizca, la Santa Misa ha terminado, nos podemos ir en paz. Todos, demos gracias a Dios. Que tengas un domingo súper fenomenal. A ti, Virgencita, a ti, Virgen hermosa, a ti te entregamos la vida gloriosa, y a nuestras familias están por ti siempre. A ti, Virgencita, consagramos la historia, a ti, Madre mía, que no nos abandonas, a ti, hermosa princesa del cielo. Hoy más que nunca, los medios de comunicación, juegan un papel esencial en la sociedad, y particularmente en la iglesia. Si hace 100 años era importante impulsar un apostolado con estos medios, en la actualidad urgen mensajeros que lleven la palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy. El carisma que heredamos los paulinos apunta en esta dirección, hasta que todos los hombres y mujeres de buena voluntad conozcan y gocen del amor de Dios. La Mies es mucha y los trabajadores pocos. Quizás Dios te esté llamando a tu puerta para que colabores en su obra. ¿Te gustaría conocernos? Mándanos un mensaje y asista al encuentro vocacional.